Vive la magia del verdadero amor en el Matrimonio Civil Comunitario 2012, este sábado 24 de noviembre. A partir de las 6 de la tarde, en el frontis de tu municipalidad, regulariza tu convivencia y fortalece a la familia como base fundamental de nuestra sociedad. Matrimonio Civil Comunitario 2012. Costo total, desde los 80 nuevos soles, mayor información en la sugerencia de registro civil o llamando al 717-8959. Habrá muchas sorpresas, torta, brindis, regalo, ceremonia especial y mucho más. Sábado 24 de noviembre, el día de tu boda, te invita Ricardo Castro, tu alcalde, San Luis Progresa. Pásate conmigo.